Vamos a trabajar el concepto de política y su relación con la educación. El concepto de política es un concepto muy complejo, muy difícil de abarcar, a lo largo de la historia ha habido distintos intentos para poder acotar ese término, incluso en la actualidad, según la corriente o la perspectiva, podéis verlo de una manera u otra. ¿Qué es lo que ocurre con el concepto de política? Es uno de los más antiguos, ya surge en la Antigua Grecia, y siempre se relaciona con la red pública, con lo público, con aquello que tiene que ver con el bien común. ¿Qué es lo que ocurre con el concepto de política? Esas diferentes perspectivas pueden dar a entender que es un concepto que puede llegar incluso a ser antagónico, según la definición que acojamos. Si hacemos un recorrido histórico, en la Antigua Grecia la política se relacionaba con la polis, es decir, con la ciudadanía, con la ciudad, con aquello que está relacionado con lo colectivo. También se suele asociar la política con la toma de decisiones, pero si esas decisiones son únicamente individuales, ya no tiene que ver con la política, se torna en algo más relacionado con unos intereses privados individualistas. Platón tenía una visión de la política más relacionada con lo que debería ser, con la filosofía de la política, es decir, ¿qué modelo de sociedad quiero conseguir? Y para ello voy a tomar una serie de acciones y de decisiones políticas. Sin embargo, Aristóteles lo entendía como lo que es, qué ocurre en la actualidad, cómo se está llevando a cabo la organización de una comunidad o de una ciudad. Debemos tener en cuenta que la política es algo intrínseco al ser humano, es decir, toda persona necesita del otro y de la otra para poder sobrevivir y para llevar una vida mejor. No olvidemos también que el objetivo de la política es tratar de conseguir un mayor bienestar para todos los miembros de un colectivo o de una sociedad. El concepto ha ido evolucionando y cuando llegamos al estado moderno vemos cómo, por ejemplo, Maquiavelo en 1513, con la publicación del Príncipe, ese libro tan famoso donde definía cómo debía ser un buen gobernante, le da un giro y explica que el buen gobernante es aquel que es capaz de realizar cualquier tipo de artimaña para preservar sus privilegios y mantenerse en el poder. Si os dais cuenta que ya entramos en una percepción completamente distinta, es decir, se utilizan las instituciones estatales, se utilizan los puestos políticos para el propio beneficio, no siempre para el bien común. Quizá eso suene más relacionado con la percepción que podáis tener de la política en la actualidad. Y si seguimos avanzando veremos también cómo en esa doble acepción de la política que decía Aristóteles y Platón hay una disociación, una separación de la política conforme es en la actualidad y la política como debería ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que al separarse esas dos acepciones de política estamos perdiendo esa globalidad del concepto, porque la política es tanto analizar cómo se llevan a cabo las políticas actuales, la normativa, la legislación que la autorregula, porque no olvidemos que la política debe también autogestionarse y autorregularse, pero si olvidamos hacia dónde vamos, las acciones políticas que llevemos en la actualidad no nos van a llevar a un bienestar mayor. En la actualidad podremos ver cómo ese concepto de política, muchas veces en clase cuando planteo qué es la política, los alumnos y las alumnas responden que son los políticos, las personas que ejercen la política, pero va mucho más allá, ¿vale? Esa es una parte de la política. ¿Y por qué traigo ese concepto y lo uno con educación? Porque en educación es una premisa irrenunciable, aunque alguien la pueda cuestionar, que todo acto educativo es un acto político y para ello me voy a centrar en Paulo Freire, un pedagogo brasileño que establecía que la educación por sí misma ya es política, es un acto político. Él empezó su función como pedagogo educando a personas adultas analfabetas y para él tan importante era dotarle de las herramientas de la lectura, de la escritura, del cálculo, como de una capacidad crítica para percibirse a sí mismo y a sí misma en un contexto concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona debe ser capaz de analizar críticamente y tener una autoconciencia de su posición en el mundo. Si eres clase obrera, si estás siendo sometido por alguna cuestión, si eres mujer y te encuentras en un sistema patriarcal en el que no puedes desarrollarte libremente, eso para Freire era muy importante y de hecho gran parte de su obra desarrolla un concepto que es el analfabetismo político. Ese analfabetismo político lo puede tener cualquier persona independientemente de que sepa leer y escribir. Ese analfabetismo político se centra en cómo esas personas piensan que la relación entre el mundo y la política es ingenua, es decir, no son capaces de analizar críticamente esas relaciones de poder, de coacción y de sometimiento. Por eso para él es tan importante educar en herramientas no solo a las personas adultas sino también a los niños y niñas y jóvenes para que sean capaces de tener esa capacidad crítica. Es por ello que para poder entender la relación entre política y educación primero debemos entender qué es la política. Si bien mi exposición está más relacionada entre política y educación no quiero dejar de decir que independientemente de cuál sea vuestro ámbito profesional, sea biología, sea farmacia, sea arquitectura, sois agentes políticos, sois agentes educadores y en todo momento hemos de ser conscientes de cuál es nuestro papel en el mundo, nuestro lugar en el mundo y en nuestro contexto y hacer política porque todo es política.